Hola chicos, soy Ladybug. Quería anunciaros que esta serie no va a ser igual a la original, así que también disfrutadla porque la historia va a ser muy 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 interesante. Quiero poneros el reto de 10.000 likes porque esta serie la verdad que es complicada de hacer. No olvidéis de comentar y disfrutad del capítulo. ¡Hasta luego bichitos! ¡Es Ladybug! ¡Viene a salvar a la gente de esta ciudad! ¡Es Ladybug! ¡Y en la Kichan! ¡La suerte de su lado está! ¡Es Ladybug! ¿Qué? ¿Qué? Espero que no se haya enfadado mucho. Encima con él. ¡No! 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 ¡Luca! ¡Es Luca! ¡Tengo que ver a Adrien! ¡Su cara! ¡No! 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 ¡Luca! ¡No te enfades! ¡Cuidado, Rose! ¡Que te puede...! ¡No te acerques! ¡No! ¡No te acerques! ¡No! 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 ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Mejor escóndete! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le has hecho? ¡Eh! ¡Luca! Le he hecho una foto. Me he quedado con su... ¡Ay! ¡No! 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 ¡No me sigas! ¡No! 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 ¡Tiki! ¡Puntos fuera! ¡No! 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 ¡No hay que esconderos ahhh por que no luchamos fuera preciosa o no te atreves conmigo donde esta adrien adrien no esta ya se ha escapado esta abajo esta abajo no pero el ney por que no quieres luchar conmigo no no pero que haces vete afuera si afuera me voy a buscar adrien no 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 adrien donde esta adrien nino escondete estas bien yuleka digo adrien tenes que iros de esta habitacion no lo se escapados esconderos adrien carnoir si que estas raro hay una persona acumatizada luego arreglar eso si no se donde esta estas tiendose a partir las personas con un click si a ver espera no colas tanto que estoy un poco mareado a ver mareado? por que? por nada por nada a ver que pasa? cualquiera diria que estas borracho jajaja jajaja que chiste he hecho como adrien chicos esconderos habéis visto al villano? ehh no esta aqui no esta adrien donde estamos nosotros quien? carnoir y yo donde esta carnoir? vas a tener que luchar contra nosotros para poder llegar a adrien donde esta carnoir? esta ahi en serio carnoir sigues bajando las escaleras? ehh que pasa? porque estas mareado? quien es este lady va? ehh es lucas y que no hay que hacerle daño como? ehh se ha transformado en eso? ehh si en esa cosa que si hace fotos nos puede llevar a lejos a ver tenemos que pensar tenemos que quitarle la camara no se como ay pero que haces estupido casi que va a pillar por nuleca cual es el plan? cual es el plan? pues ehh no lo se vamos a ver si vamos a usar nuestros poderes vale vale empiezo yo empiezas tu ay por que haces esto carnoir dios nos aparecemos unos héroes yo digo esta muy mareado vale somos superhéroes muy serios tengo una idea tengo una idea le tiro yo el cataclince y tu luego le atrapas? ahhh en serio mejor no hagas cataclince en tu estado lucky charm espejo ahhh ya ya joder esto ha sido facil carnoir vale tenemos que hacer que te haga una foto o algo que me haga una foto quieres hacerme una foto preciesa? ehhh no estoy buscando a adrien pero no se donde está el se parece adrien claro claro pégale o algo ¿como? toma devuélveme el maldito eso vale lo tengo vale rompemoslo ya no haras mas daño pequeño akuma Yo te libero del mal Adiós, pequeña mariposa ¿Estás bien, Luca? ¿Qué ha pasado? Bueno, menos mal que ha sido rápido ¿Dónde estabais? ¿Qué hacemos aquí fuera? Nada, mejor no recuerdes No ha pasado nada ¿Qué está pasando aquí? Me he encontrado con un montón de sopa ahí arriba ¡Cuidado, chicos! ¡Cataclint! Casi ¿Por qué has roto el restaurante? ¡Catnoir! ¡Ven ya a transformarte ya! No, pero es que te tienes que transformar Bueno, voy a transformarme en realidad No soy tan enojona Pero es que él me saca mis cosillas ¿Tienes unas palabras para tus seguidores, Dayo? ¿Que te parece que haya destruido una propiedad pública, Candor? No, ha sido sin querer No, no está bien Voy a estar... ¿No está bien? ¿O sea que tú lo juzgas públicamente? No, 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 no Está bien que ya se arreglará eso Si hay fondos y todo Para arreglar las cosas que rompe Candor ¿Qué ha pasado aquí? ¿Eh, Adrián? ¿Estás bien? Sí ¿Dónde estabas? Pues en el baño Muy mareado ¿De qué yo conoces? Lo he salvado algunas veces Ah, pues es que ya has dicho Como con voz preocupada Es que lo conocí cuando se acumatizó Ajá ¿Recuerdas que pensaba que eras tú? Sí, me acuerdo ¿Le pidóctelo? ¿Ves? Lo conozco ¿Y cómo sabías que estaba por esta zona? No lo sabía Me llegan vibraciones de los villanos Y yo vengo Vibraciones, eso es nuevo Ese poder no lo sabe nadie Yo voy a tuitearía primero Adiós Bueno, pues mis pendientes están brillando Así que me voy Voy a... Hasta ahora Hasta luego Adiós 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 Uf, ahora si vuelvo por aquí Van a pensar que soy yo Y si vengo por aquí No lo sé Igual, cuela Ah, oh, oh Rose Estaba buscando De repente me caí por la ventana O sea Pero estás bien ¿Te has roto algo? No, no, no Estoy bien, estoy bien Jeje ¿Qué tal? Qué excusa más pobre Aquí hay a Ladybug Ah ¿Ha venido Ladybug? Qué sorpresa Sí, sí Pero ¿Sabes que Catmour ha destruido una propiedad pública De una forma muy... Sí ¿Sabes que no hay cosa? Madre No, no lo sé No lo sé Voy a ver Cómo ha roto ¿Dónde está la puerta? ¿Eh? ¿Dónde la ha roto? ¿Qué ha roto? ¿Dónde está? ¿Pero qué ha pasado aquí? Nada He llamado a mis sirvientes Y han montado aquí una puerta en el restaurante Para que no quede tan mal ¿Y dónde están? Pues he ido ya ¿Y por qué has hablado con tus sirvientes? Porque me sentía mal ¿Se está enrollando Nazarín con Yuleka? ¡Wow! Chicos Hola ¿Qué? 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 Parece que no habéis esperado mucho, ¿no? ¿Eh? ¿Qué os mojáis? ¿Qué? ¿Pu... ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Sí? ¿Y otra dimensión? ¿O qué? ¿Ah? ¿Dónde estás tú, Marinette? ¿Qué hablas? No, yo, yo, yo en ningún sitio Es que me... 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 me caí Cada vez que aparezca Ladybug Pero este no te decidió Pero ¿no es que no te me envías así? Sí, sí, yo no me parezco a Ladybug en nada Pero cada vez que aparece Ladybug Misteriosamente te desapareces Eh, no, es que me he danmeado con los pillanets ¿Le está tocando las zetas a Marinias? No, 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 no Eh... No te enfades Yuleka Si no estás mirando nada ¿Te debería enfadar con él? No, no, mirando no ¿Que le ha tocado las zetas a Marinias? Que tampoco estaba tocando nada Que no me ha tocado nada ¿Pero qué? ¿Estabas así? Sí Así, mirá Que no, que no, que no ¿Ves lo que hacen ahora? Qué triste es el amor Pero... ¿Estáis bien? Yuleka, Nathaniel Hola Hombre, si me ha tocado a otras chicas No creo que estén muy bien Pero si no me ha tocado Creo que lo he visto mal Eh, Yuleka Eh, Rose ¿Estáis bien? De verdad Que no me ha tocado nada Nathaniel es muy buena persona Y te va a tratar bien Y... Eso espero ¿No te gusta a ti, no, Marinias? No, 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 no Nunca, nunca Eh, a mí me gusta... Ven, ven, mira Te enseño a tocar el tiempo ¿Qué te gusta? Ah... No lo sé Oh, ¿no lo sabes? Bueno, creo que me voy a la panadería que me están esperando a mis padres Pero, 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 pero ¿No has probado mi sopa? Eh, me la llevo Me la voy a ir... El sopa del condado, ya verás Ah, sí, 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 sí Te vuelvo y me voy, pues Cuando me acabes Ah, vale Perdón Luego Te daré tu respuesta pronto, ¿vale? Vale Lo prometo Bueno, hasta luego Chao Hasta luego, Marinias Chao